¡Vamos allá! ¡Amigos! 1.5 en pulse. ¿Será esto el...? Yo creo que esto lo van a quitar, eh. Ahorita, me te digo, como me has hecho tú antes. Eh, para mí sí, eh. Sí. Vale, vamos al lío. Voy a estar por el main, ¿vale? Por si tal. Dale. Oye, salen por atrás, tú. Por aquí ni el tacto. Sí, salen contigo, me parece. Sí, los escuchas fuera de Sornay, eh. Vale, yo contigo, eh. No he abierto puertas y tal, eh. Un escudo, eh. Vale. Vale, uno fuera. Otro haciendo muy tocarito. Te voy por la puerta esta. Vale, un... Oye, aquí no podemos flanquear eso. Vale, lo baiteo, ¿vale? Ari, contigo. Vale, hice contigo. Se lo lleva pegado toda la gente. ¡No! Cuidado por el paso de chocármelo, al fondo. ¡Oh, qué pena este, tío, todavía! Vale, vale, bueno, bueno. Te ha matado al fondo. Vale. Muy buena igualmente, eh. Muy buena. Le he pegado al montaña... ¿Cómo pasaría que no le haya quitado vida al montaña, tío, al C4? Vale, igualmente. Molto pena. Y al C4 tampoco le he pegado. Qué raro. Bueno, no está mal, no está mal. Ha entrado todo el mundo por ahí, eh. Fíjate. Sí, sí, sí. Y me ha salvado de la gris, lo puede ser si me hubiera comido a mí. Mira, gente. Ahora, como he comentado al principio, Pulse va a tener la 1,5. La verdad es que me parece una chetada. Yo esto creo que lo van a quitar. O sea, un personaje como Pulse que de normal se utiliza bastante y tal... Esto... Este voy a quitarlo. Vamos a ponerle... Hace arriba este. Yo creo que lo van a quitar, eh. O sea, la 1,5 me parece demasiado chetilla. La verdad. Me parece chetilla. Aquí estaba todo el mundo en el pasillo. Tú, me cago, hombre. Era lo propicio. Pero bueno, gente. Y pensé que estás más cerca, tío. Para cuando estuviera en la montaña. No, te estabas poniendo la puerta. Vale, vale. Vale, estupido. No. Ya he visto, ya. Digo, pues vale. Pues me voy, hombre. Me voy. Y por cierto, me parece... Esto estamos grabando en directo. ¿Vale? Que ha sido en directo también en YouTube y en algo. Me parece muy guay los últimos cambios que han habido en R6, eh. Con respecto a ese gran parche han habido muchas cosas, tío. Me parece guay. Me ha gustado bastante. Muchos cambios. Que sí. No sé. Y luego, si vienen nuevas ISO, me parece muy guay. Vale. Y me voy a ir abajo seguramente. Por si vienes usando... Vienen mis muchachantes. Ah, se la ha comido con la mierda esa. ¿Dónde hay hatch? Ah, sí. Vale. ¿Esperaremos por aquí? Vale. Vienen por aquí en principio. Sí. ¿De qué montas ir eso? Vienen por aquí, vale. ¿Sonreo vuelta? Sí. Voy. ¿Ventana de VIP? Se han salido. Vale, no fuera. Muerto. Muerto más, vale. No. En la puerta está viviendo. Ah, ¿son dos? Ah, sí, sí. Sí. Mira. Gris me mató. Sí, porque yo he visto a... Sí, sí. Fuera este. Uh, qué buena. Bien. Estoy yendo fuera de cocina. Vale. Vale, regresamos a punto donde tenemos Thunderbird, ¿no? Ahí vi a este top, compi. Está muerto. Ojo, joder. Ventana limpia. Este vendrá para acá. Vale. Tengo que esperar que me entre desde la derecha. ¿Ha entrado junto? ¿El crimen? Están plantando, ¿eh? Tengo que esperar que venga. ¡Oh, es que no he pegado! ¡No! Pensaba que lo mataba y iba a ir por el segundo, tío. Qué pena. Me falla todas las balas, ¿no? ¿Las cuatro? Eh... No, tres. Uno fue el primero. Te lo juro, pensaba que lo mataba, tú. O sea, que ya estaba muerto y iba a ir por el siguiente. Sí, pero tal cual, ¿eh? Porque me tiene que venir para la falta por cojones. Bueno, nete, gente. Nete, nete. Qué pena, qué pena, amigos. Qué pena. Vale, ¿con qué vamos? Ah, con un crimen, va. Así aprovechamos también. Okidoki. Es que fíjate, me tiene que ir de ahí. A ti te han enchufado de primeras, ¿eh? Sí, sí. No sabe que estaba... Claro, yo había visto a las numas. Pero la... El crimen ya estaba metido. O no sé quién era. Digo, hostias. Digo, pues hay al menos dos más. ¿Vale si no tarda más esto en cargar? Por esto, gente, yo no sé qué... Cómo ha sido, pero tengo como 19.000 créditos R6 en el TS. Y yo no he pagado nunca aquí. O sea... Tengo 19.000 créditos. No lo puedo. Eh, te loco. Vale, están en taquillas. Me gusta atacar esta posición. Me gusta, me gusta. De hecho, me va a quedar este dron por aquí metido. No se está escondido. Allí, pero allí no creo que lleguemos, ¿no? Allí no llegamos ni a la... No, no llegamos. No, no llegamos. No. Me lo quedo aquí. Allí sí que llego. Vale, vamos a esconder un dron para cuando venga alguien por aquí que no nos... No nos rote. Dios, si te puedes subirme, ¿eh? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes. Venga ese like que yo lo vea un enfado. ¡Esa es! Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Vale, estupendo, amigos. Vale, siempre tengo el sedas, tío. Siempre se me asigna a mí como tal. O sea, y está mal planteado. Sí. Pues se supone que yo soy un entry-frager. No sé. No se dan a capital con un support, ¿sabes? Está roto. No, va a ser. Vale, ya mete esto. Podemos meternos, ¿eh? Estoy haciendo por el príncipe, ¿sabes? ¿Qué haces ahí, tío? Me caería el príncipe, ¿verdad? Hasta suerte. Me puedes mirar la cámara de atrás. Dale. Le mando la que está, no te avisa. Vale. Te voy a poner la ventana, caramelo. Qué gozo. Quieres salir, ¿eh? Me está apuntando. Vale. Me voy a llorar. Vale. Vale, tenemos uno aquí. Vale, tenemos a la chanca. Es este. No, vea, tú. Si me hagan lo mismo, flipado. Lo que pasa es que tengo muy poca vida. Si no, me he metido con el fuego, incluso. Tuve uno más, ¿eh? Me cago bien. No. ¿Sabes lo que iba a hacer? Me meto para adelante, me tiro al suelo y me escondo aquí. Pero no me da tiempo, tío. Tiene la puta arma esta de los cojones. Ah, qué pena, tío. Llego en el fuego, se te va a caer con 10. N-T, igualmente. Ah. Qué pena. Igualmente muy bien, ¿eh? Han sido cuatro, cuatro. Hubiera sido el primer ace con green, ¿eh? Uf, hubiera sido muy interesante, la verdad. Pero debería jugar mucho más, mucho más safe, gente. La verdad. Pero no recordaba. Fíjate que estaba escuchando todo el rato como el tío disparaba, tal y cual. Digo, vale, tiene que meter la dura. Pero bueno, he caído. Si hubiera tenido otro arma, sí que me lo cargo. Porque el tío hubiera sido disparando hacia abajo. Yo me hubiera parado justamente en la apertura esa. Pero bueno, N-T. N-T, amigos. N-T, N-T. Venga, va. Todo o nada, amigos. Todo o nada. Qué pena. Y el atrás ha tardado muchísimo, Ari, tío. Pero muchísimo. Sí, sí, sí. Se te queda apuntando por la ventana. Sí, sí, sí. Estaba bien deciso. Vale, no creo que estén en el mismo sitio porque ya han ganado esa. Pero van a estar aquí, ¿verdad? O van a estar abajo. Sí, están abajo. ¿O cine? Eh, ¿qué diría? Que sí. No, talleres. Bueno, hubiera sido el primer ace con green, tú. Madre deus. Lo podría haber hecho mucho mejor, 100%. O sea, he jugado muy agresivo contra Tarsanka. Pese a saber dónde está. Pese a saber quién es. O sea, qué personaje es y tal. Podemos atacar por atrás, ¿eh? Bueno. Eh, no. Eso lo vemos. Pero bueno, ahora lo vemos igualmente. Desde aquí, vamos a dos lados, compañeros. Y green, gente, costará... Lo que funcione así para todos los operadores. 25.000, ¿vale? Aquí no había una trasera... Aquí no hay un balcocito para tirarse. Sí, vale. Vale, ¿es esta ventana? Esa abajo, vale. ¡Farkour! Vale. Voy a estar aquí. Vigila esa ventana, ¿vale? A la izquierda. Sí. Vale. Ponemos las cámaras. No. Cámaras por aquí. Creo que salieron de punta, ¿eh? El Shaker. Vale. Sí, vamos a entrar por ahí, ¿eh? Sí, vamos a entrar por aquí. Vale. Doy info. Un segundito. Sí. Ábrete la ventana, pero con cuidado, ¿vale? Tenemos a alguien cerca. Vamos un poquito que te lo revelo. Vale. En el punto, justamente. Vale. Cuando te digas, entras, ¿vale? Vale. De hecho, puedes hacer incluso prefire a ese ping. No, se va para la derecha. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, se pira. Entra, entra. Entra. Al fondo, ¿vale? Tienes al fondo. Muerto, muerto. Porque me atropeó a un peón. Ay. No, cero. Troleo, cero. Qué buena. ¿La lió o qué? A ver. Ah, y le pegó el cuchillo. Y el Doc se quise levantar. Se levantó y lo mató. Oh, ¿qué dices? Le ha humillado. Le ha humillado con el cuchillo y le erró. Y se levantó el otro y lo mató. La has hecho la humillación, tú. Vale, porque os explico, gente, por si no habéis entendido la situación. El cero tiró al Doc. Quiso humillar el cero al Doc. Pegando un cuchillazo. Y el otro se levantó. Y cogió y lo mató. Muy grande. Qué buena. Te estaba esperando el Jagger, ¿no? Según he visto. Sí, estaba detrás de la barra. Vale. Sí, es que yo en el momento que te he dicho, entra ya, te he dejado el drone y voy a ir contigo, ¿sabes? Tenemos que tirarlo de ahí, ¿sabes? Por cojones. ¿Qué ha pasado? Gracias, compañero. Grande compañero. A ver, ¿qué ha pasado por aquí? A ver, a ver, a ver. Vale, ahora que se me había... Ahora sí. Vale, gente, ya estoy. Que se me había quitado el... Esto no sé muy bien por qué. Ya está, ahora sí. Muchas gracias, compañero. Muchas JP Delgado. Grande. Gracias a ver si os espera sus suscríbete. Bueno, suscríbete no, de renovación, vaya. Pero entonces, gente, para cuando veáis este vídeo, he vuelto a hacer... Bueno, he... Sí. He publicado un pequeño mini vídeo, ¿vale? He empezado de nuevo a hacer esto en YouTube. Porque ya no es exclusivo de Twitch, tal y cual. Así que, todo bonito, la verdad. Vale, está la encocida. Vale, está la encocida, ¿no? O al mismo sitio. Cocina, vale. Perfecto. Podemos entrar así que desde Main, ¿eh? Dale. ¿Qué ha, Alberto? No, Tacheres, Tacheres, Tacheres. Ah, Tacheres. Vale. Sí, sí, sí. Vale, espéte. ¿Qué hago acá? Vale. He visto a alguien en el principal. He visto a alguien en Tacheres. Vale. Voy a hacer... Ah, vale. Sí, también. Vale, pues... Te doy... Vamos a entrar directamente por aquí. A punto. Porque está todo el mundo romeando. Vale, abre la puerta. Ah, bueno. Esta zona ya no es una bomba, tío. Pues... Solamente hay no en punto, ¿eh? Vamos a ver si un dicho. No, dos en punto. Vale. Uy, está. El señor que está entiendo. Sí. Vale. Por aquí podemos ir. Si queremos abrir, que puso. Toma. No hay por cocina, ¿eh? Aquí. Vale. La has tirado al lado. La ha rebotado. Salud, pues. Vale. A izquierda. Vale. Ese se lo va a comer. Eso ha tenido que quitar, ¿vale? Muy buen, amigo. No hay nadie en punto, ¿eh? No hay nadie. Gracias. Plan, plan, plan. Vete conmigo ahora y no lo mates. Ah, ok. Quiero matar con el video de este en principio. Hace 8 segundos. Bueno, me quedo acostado acá. Vale. Para cubrir tu ante 8 segundos en una zona viene muy bien, ¿eh? Main, main. Sí. Main. Por la otra. Por las escaleras. Por las escaleras. Por las escaleras. A buenas horas. Tarda el info. Qué pena. Tururutu. Escaleras lo que falta. Muy bien. Uy, cómo suena ese armita, ¿eh? Nada, no puede entrar. Qué grande. Ariel psicópata Como suena, que grande Ariel psicópata Buena, buena Ariel, muy buena Muy buena, muy bien he jugado Muy buena Muy bien hecha amigos, muy bien hecha Pues si amigos, pulse Desatado y grinta metrigo Es buen personaje, pero bueno Como que aún sigues por aquí, no te preocupes Lo entiendo, quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Como te lo digo, venga, ahora sí que sí Hasta luego Pero dale, que te veo Te veo